hola qué tal amigos bienvenidos una vez al canal hoy les trae un nuevo proceso donde les voy a explicar cómo rezanar de una manera correcta y cuáles son algunos errores que cometemos bueno voy a dividir la muestra para que vean la diferencia de cómo se va a hacer para que se vean los errores y cómo se hace correctamente lo primero es saber qué tonalidad de resane vamos a aplicarle siempre es bueno aplicarle la misma tonalidad de resane a la misma tonalidad del triple y eso nos va a ayudar bastante vamos a hacerlo de tal manera rezanar que la silueta no sea tan grande ese es algún error que cometemos también que echamos bastante resane y se marca todo alrededor donde va el clavo una vez ya listo que haya secado el resane es el momento que vamos a lijar bueno algún error que cometen algunos es que siempre quieren lijar solamente donde se le aplicó resane no le dan de una forma pareja sino que le dan solamente para borrar la silueta del resane pero nada más le dan en ese mismo lugar no le dan parejo y eso ocasiona que no agarre un color uniforme y de este lado supongamos que si le dan más parejo pero no se percatan en quitar la silueta del resane sino que queda la silueta y se ve al momento de manchar y de este lado de la muestra lo vamos a hacer de una manera correcta de una manera correcta es fijar toda la superficie donde vamos a pintar no entrar que sí y en partes no sino que parejo y vamos a darlo de tal manera que se vaya borrando la silueta no solamente cargarle donde le aplicamos el resane sino que en todo el espacio donde vamos a pintar para que agarre una tonalidad parejo no en partes claras en partes oscuras sino que una tonalidad parejo y siempre cuidar la silueta del resane que debemos de quitarla completamente para que no se nos vaya a ver al final la silueta porque es lo que pasa una vez ya listo ya lijado ya que nos hagamos percatado que haya quedado muy bien vamos a mancharlo en este caso voy a preparar la mancha se diluye con gasolina este tipo de mancha y vamos a aplicarle la mancha en la mancha siempre van a resaltar todos los detalles si lo hicimos mal ahí se va a reflejar entonces siempre hay que cuidar cualquier rayón que le demos al reply antes de manchar y siempre ver que no se ha quedado la silueta del resane y de este lado donde hicimos la muestra donde cometemos errores es donde se va a ver los detalles para empezar va a agarrar en partes más claras y en partes más oscuras agarra la tonalidad si el triplay no se elijo va a agarrar más oscura bueno aquí tenemos la parte buena que le dimos ahí se ve la tonalidad pareja y de este lado se ve en partes donde le metimos mucha lija nada más para quitar la silueta se ve más clara se ven las siluetas del resane así que siempre cuida esos detalles este vídeo es para enseñarles cómo hacer las cosas un poco mejor bueno aquí ya le aplicamos fondo de florestalo aquí se ve bien agarró un color una textura pareja uniforme color y de este lado se ven algunos mapas donde no se retiró bien el resane este error con me lo cometen o lo cometemos a veces así que hay que solucionarlo y si le damos de más lija en este caso se ve más clara las partes bueno amigos espero les haya gustado este proceso es algo una manera sencilla es para mejorar y espero te ha gustado y si eres nuevo te invito a que te suscribas su vídeo sobre pintura nos vemos hasta el siguiente adiós